Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Warbox En el día de hoy vamos a tener 4 reinos Y cada unos 10, 15, 20 años, ya veré Enfrentaremos al campeón de cada reino En esta arena de combate Y bueno, poco a poco iremos destruyendo A los reinos perdedores, ¿de acuerdo? Al reino ganador le dejaremos tranquilo Y los perdedores les haremos pagar su derrota Entonces, me dispongo a... No sé si usar solamente humanos O usar las 4 razas ya que estoy Voy a usar solamente humanos para que sea justo Pero si os gusta mucho la idea y queréis más Y probando con las 4 razas Pues me lo decís en los comentarios Vale, pues ya tenemos los 4 reinos Ahora voy a dejar que evolucionen Y estamos en el año 22 Pues mira, le voy a dejar así de primeras Bastante tranquilidad Al menos creo que hasta el año 50 Bueno, al final les he dejado unos cuantos años más Porque es que eran 4 gatos Ahora voy a elegir a 4 personas Vamos a empezar con un enfrentamiento normal Vamos a coger a un soldado al azar De cada ejército Pero luego iré introduciendo aldeanos Iré introduciendo niños en los enfrentamientos Y bueno, a ver quién gana Para hacer esto, por cierto Voy a hacer que todos estén en guerra con todos ¿Vale? Como están las murallas que he hecho No va a pasar nada Y solamente se pegarán aquí adentro De acuerdo, tenemos a los protagonistas Los he cogido totalmente al azar Solamente me he fijado que eran soldados Pero no me he fijado si eran arqueros Es para chines Tenemos a este buen hombre A este otro buen hombre A este otro buen hombre Y a este otro buen hombre Que este tiene arco Vamos a darle al play A ver quién gana Así de momento Tenemos a cada uno en sus respectivas esquinas Posiblemente tarden un poco más Bueno, este se empieza a pegar con una serpiente Y de esto vamos a sacar que se ha quedado envenenado Ojito, porque tenemos el primer enfrentamiento aquí arriba Eh, digo, la de dar alguna flecha se la sabe Si se la sabe Eh, hombre Con la distancia le ha dado bastantes flechazos Y de primeras Eh, ha conseguido matar a su enemigo Y él ha sobrevivido Y por abajo Por abajo de momento nada Se habrá quedado con muy poca vida, ¿no? Ah, pues no, tiene 90 Ojo porque se van a encontrar Por cierto, a todo esto me estoy dando cuenta que La arena creo que es demasiado grande Habrá que hacerla más pequeña Pero se empiezan a pegar Bueno, el de rosa se entretiene con la serpiente Mientras el de azul le ha pegado unos cuantos golpes Pese a eso ¿Quién ganará? Pues el de azul, evidentemente Y el último enfrentamiento ahora El de blanco Y el de blanco se solea a base de flechazos Al otro Así que bueno Este muchacho es el vencedor Su reino ha ganado Le haremos pagar a los demás Vamos a empezar con algo chill Vamos a hacer algo tranquilo En la capital de cada uno Donde está justo el nombre Un meteorito a cada uno Ahí está Nada Que tampoco habrá provocado Mucha destrucción Bueno, lo típico Año 73 En el año 85 Volvemos Estamos de vuelta Las ciudades Bueno, se han reconstruido Algún que otro edificio Hoy Bueno, hoy Ahora Vamos a enfrentar A los reyes ¿De acuerdo? Voy a poner a los cuatro reyes Que se peguen de hostias Y a ver que reyes mejor Vale Los cuatro reyes Están aquí Dos con arco Y dos A cuerpo a cuerpo Con espadas O bueno Lo que sea que sea Esto Sí, parece una espada Eh Tres Dos Uno Le dan al play Bueno Focus al de blanco Que va a morir seguro Ah, o sea Pues ha muerto primero el de azul Uf Y ahora Si se carga Bueno, como está aguantando el de blanco El de blanco ganará Le ha metido un par de espadazos El otro de abajo a la derecha Este tío Pero no Este señor gana Y con la vida a tope Supongo que se habrá regenerado Con la kill Bueno, pues volverá a su reino Y vamos a tirar algo A los demás Más fuerte ahora Ahora vamos a tirar La bomba atómica Por El centro del reino en general Por ejemplo En este caso Pues sería aquí Que Dios No cae una Sino un montón No se puede ser Haciendo una sola bomba atómica En serio El centro sería por aquí de esto Que han caído unas cuantas menos Pero no son pocos igualmente Han caído tres Este no Porque han ganado Y el centro de aquí Pues es aquí Que justo va a caer en todo un ejército Y esta vez Si que cae solamente una Boom Pero mata todo el mundo Pero claro Aquí Uf Y aquí Nada No se ha llevado el suelo por ningún Por ningún lado Bueno Ahora el enfrentamiento Más esperado por mi parte Y es un enfrentamiento de niños Vamos a enfrentar a niños Que claro Tampoco va a ser fácil encontrarlos Pero eso Todo niños Vale Para este enfrentamiento Tenemos que estar muy atentos Porque Voy a tener que darles el rasgo de dementes Porque si no No se van a enfrentar No se pegan Porque son niños Y no se pegan Así que les daré eso Y aparte Al de arriba a la izquierda Y al de arriba a la derecha Les he puesto la estrella Para identificarlos Por si acaso Fuese a ser que Me distraigo Y no se ya Quien es quien Así que Así hecho Lo podemos hacer Venga ¿Quién es el niño más fuerte? 3, 2, 1 Ya A ver Tengo que estar súper atento De saber Que niño es cada niño De momento Bullying al niño De arriba a la derecha Aunque ahora El de arriba a la izquierda Se pone en medio Lleven tortazos Por todos lados Más o menos Los tengo identificados Vale Los de las esquinas Han caído Y este Creo que es el de arriba A la derecha Y este es el de arriba O sea El de abajo a la izquierda Lo que está seguro Es que los de las esquinas Han caído a la vez Pero a la vez Vale ¿Quién va a ganar? Vale Ha ganado el de arriba A la derecha Podemos ver su Residencia No Si creo Creo que es el de arriba A la derecha Efectivamente Si que es Porque mira Tiene la misma cultura Que el niño Así que ¿Puedo sanar al niño? Si Si que puedo sanar al niño Se ha escondido Lo tenemos aquí escondido Pero ya está El niño vuelve a casa Por navidad Perfecto Con 16 de vida Y bueno Siendo nivel 2 ya Dos enfrentamientos seguidos Que gana el reino De arriba a la derecha Enhorabuena Vamos a empezar Con la bomba del zar Vamos a tirarla Pues Prácticamente Si En los mismos sitios Vamos a ir primero Del centro Vamos a tirar muchas Porque quiero romper El suelo Y quiero empezar A hacer Que los reinos Se desintegren Por así decirlo Que se queden Sin terreno Y que bueno Espabilen Al ganar combates Fijaros Así queda la gente Hay un par de reinos Que han pillado En exceso Bueno Los reinos Se rehacen Más o menos Como pueden Yo Ahora Vamos a ir al azar De acuerdo Yo desde aquí arriba Que no veo absolutamente nada Voy a dejar el dedo Por ejemplo Aquí De acuerdo Vamos a hacer Zoom No Pensaba que hacía zoom Hacia el dedo Pues entonces Si yo hago aquí Que no veo nada Y pum Cojo Hay mucha gente Intento coger uno Y vuelvo a intentar coger Estamos cogiendo este pixel ¿Lo veis? Y lo dejamos aquí Pues mira Tenemos a un soldado Vamos a coger a los cuatro De esta manera Y me queda solo uno Vamos a intentar Aquí tenemos un montón Tengo a dos Es difícil Tengo uno Tengo uno Lo dejamos aquí Y entonces Los cuatro guerreros son Literalmente cuatro soldados Ostia Que casualidad Bueno Vamos a por el penúltimo Combate Vamos a ver Quien gana 3, 2, 1 Ya Mierda Tenía la velocidad Súper rápida Están los cuatro vivos Están los cuatro vivos Perfecto Vale Me sorprende bastante Se empieza a dar de hostias El de azul está camuflado Con el árbol Y ahora se va del árbol Y va por este Mientras estos dos se pegan Uff El arquero lo mata Ah Espérate Que el de blanco Ahora tiene el arma Cuerpo a cuerpo El de abajo Quedan el de azul Y el de rosa Que se han separado Un montón Vamos a subirlos A ver Hola buenas Los tenéis que pegar ¿Sabéis? Vale Se empiezan a pegar Pim Bam El de rosa Gana Vale Vamos con una bomba Que aniquila Píxeles Vamos a ir Poco a poco Pues aumentando Los destrozos Ya con esto Prácticamente Destruimos Un país Los rosas Y los azules Son los que peores van Sobre todo Los azules Les importaba Mucho el ganar O sea Bueno Les importaba Necesitaban ganar Los de rosa No tanto Me retiro Los azules Solo Que tienen El bioma de ácido Bueno el bioma de corrupto Bueno corrupto ¿Me entendéis? En fin Vamos a tirar Yo que sé Pues por aquí arriba Para empezar a quitarles terreno De acuerdo Y luego Pues por aquí Vamos a tirar Un total de cuatro Y fijamos Como desintegramos Ya partes De su terreno Que no pueden construir Y me voy a por los demás Que bueno Pues hay otros cuatro Por aquí Pa pa Otros cuatro por aquí Pa 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 Bueno aquí han sido cinco Así que aquí se han un cinco Y aquí otro Perfecto Bueno todo se reduce Al final a este último combate Porque el que gane Se salvará Mientras que el que pierda Morirá Y desaparecerá Todo su país Esta vez Al azar Voy a seleccionar cinco De acuerdo Voy a tener cinco Mira en plan Pum Pim Pum Te vamos aquí a cinco No tenemos tres Pues así voy a hacerlo Hasta tener cinco Y que se enfrenten los cinco De acuerdo Te vamos a los cinco En su mayoría Los cinco de cada país Son soldados Por cierto Aquí ahora veo cuatro O hay uno encima del otro O me he equivocado No Había uno encima del otro En su mayoría son soldados Tanto los azules como los lilas Les ha tocado un niño Así que Vamos a la acción El combate final El que lo decidirá todo Quién ganará Pum Le doy al play Se empiezan a pegar El niño No sé si va a hacer realmente algo Si va a huir Puede tanquear golpes También En su mayoría Creo que está huyendo En fin Corre, corre Que te pillo De momento A los blancos No los distingo muy bien De los rosas De arriba a la izquierda Por lo cual No sé exactamente Quién va ganando O sea Aquí que tenemos Blanco Blanco Rosa Y creo Están los cuatro vivos todavía Azules Pinta muy mal Ahí está De azules queda el niño Solamente Espérate un momento Vamos a hacer que el niño Luche también Ahí le damos demente Por haber aguantado Hasta este punto El niño se vuelve demente El niño se ha cargado a un chaval No Se lo ha cargado al arquero ¡Bum! El niño sí que lo había matado Pero justo el arquero Que lleva cinco kills Eh... Ha conseguido la victoria Arquero del reino Up El reino Up Es el de arriba a la izquierda Un reino que estaba Contra las cuerdas Pues es finalmente El vencedor Y por lo cual El resto Caerán Así que bueno Allá vamos ¡Bum! 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 Tiramos un montón de bombas Aquí Incluso ¡Uf! Incluso hay un poco de daño en área Perdón Pero bueno es lo que hay Y aquí tiramos toda esta masacre Y ¡Bum! Todos muertos Por si quedaba alguien vivo también Por si quedaba alguien vivo por aquí también ¡Perfecto! Así que con esto finalizamos Tenemos un claro vencedor Gracias a Ovo Eh... El reino este sobrevivirá Y bueno como el bioma este acabará desapareciendo Prosperarán Y nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!